hola mi gente hermosa mi gente linda una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 como siempre viendo las ocurrencias pensando dándole a la cabeza ya que hoy para muchos venezolanos es un día no sé cómo decirlo ustedes podrían darme la explicación al final bueno yo les dejo la interpretación a ustedes el día de hoy hace 58 años el bobo de cúcuta el animal de monte conocido como nicolás maduro nacido en colombia y arrejuntado en venezuela pasado en una en un en un bulto de papa llegó aquí a este país a jodernos la vida a todos los venezolanos el día de hoy el portal run runer regala ocho regalos para maduro en su cumpleaños número 58 y dice lo siguiente nicolás maduro está de cumpleaños este 23 de noviembre cumplió 58 años es decir el día de ayer siete de ellos sentados en el palacio miraflores seguidores y algunas figuras políticas le han mandado mensaje a través de su cuenta de twitter con la etiqueta feliz cumpleaños nicolás para este año el hijo político del fallecido el zambo de sabaneta este el intergaláctico que está en la sexta paila hugo chávez dijo que el mejor regalo que puede recibir es que los venezolanos salgan a votar el próximo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias lógico para poder así en claustrarse aún más en el poder algunos de sus íntimos no amigos ya le hicieron los suyos este 2020 como el informe de la misión internacional de la uno que lo responsabiliza a él por los crímenes de derechos humanos y los 15 millones de dólares que eeuu ha pedido por su cabeza en run runes pensando en los ocho regalos para el cumpleañero sobre todo para que una experiencia de esta venezuela actual como de cualquier otro ciudadano de a pie le regalan la lista el primer regalo va a ser una bolsita clap en abril del 2016 nicolás maduro ordenó la creación de comité de locales abastecimiento y producción clap para repartir comida en todo el país a precios subsidiados para ganar supuestamente la guerra económica que todavía no ha ganado qué mejor regalo que su propia idea regalémosle una bolsa clap pero sin carautas sin leche en polvo sin atún sin aceite ni azúcar porque hace meses que ya no se acostumbran a venir en estas entregas lo que dan es pura pasta y arroz pero no hay problema eso es lo que también recibe el resto de los venezolanos una dieta de cero proteínas es una lástima que su amigo alex saab no se la pueda traer personalmente un poco ironico verdad bueno el segundo regalo un bono sabemos que el gobierno no manda bonos todo el tiempo pero el próximo que nos caiga en el sistema patria pues se lo vamos a regalar entero el cumpleañero y es el bono que acaba de anunciar el día de hoy el bono de la la perseverancia algo así no recuerdo que yo lo acabo de subir no es mucho pero lo que hay quizás le alcance para medio cartón de huevos o para que se compre unas cuantas canillas tercero la gasolina según él estamos produciendo toda la gasolina que venezuela necesita asegura maduro en una cadena hace días no es por llevarle la contraria pero hemos visto las colas de vehículos para echar gasolina que no disminuyen ni en caracas ni mucho menos en el interior del país por eso cada vez que falta gasolina las protestas se encienden para que no pase eso en su cumpleaños y posiblemente hasta su octavita en una cola le vamos a regalar un bidón pero de la gasolina iraní cuarto regalo un viaje en transporte público todos sabemos que en el siglo pasado maduro manejaba un metro bus pero no sabemos en exactitud el tiempo que tiene maduro sin viajar en transporte público pero debe ser bastante entonces le vamos a dar una promoción de dos por uno viaje de ida en el metro de caracas y viaje de vuelta en camionetica para que esté en contacto directo con el pueblo eso sí como es complicado cumplir la norma de bioseguridad contra el vichino por la cantidad de gente y las pocas unidades que están trabajando el tapabocas va por su cuenta si nos encontramos con un vendedor ambulante en el camino le brindamos una fresipop le parece bien o el quinto regalo 12 horas diarias sin luz según el los datos del comité de afectados y apagones nada más en septiembre se registraron la módica suma de 84 mil 425 fallas eléctricas en todo el país como les parece 84 mil 425 hecho número bueno bajones y apagones que se prolongan por varias horas en el estado zulia alcanzan hasta 12 horas de duración en el táchira bueno hay días que hasta 18 así que ese tiempo nos parece bastante considerable para estar sin luz tiempo para leer un libro para hablar con la primera dama para reflexionar sobre más de 20 años de chavismo una especie de retiro espiritual a ver si de repente en algún momento tiene efecto y se exorciza pero hay que darle las 12 horas diarias sin luz como mínimo sí el sexto regalo un quemadito de salsa nicolá maduro no pierde tiempo para echar un pie al ritmo de la salsa y más si es concilita lo ha hecho mientras en las calles la fuerza de seguridad de estado reprimían jóvenes en las protestas del 2017 del 2014 cuando culparon a los narco sobrinos bajo cargo del narco tráfico en los eeuu en momentos de crisis política en venezuela mientras ciento de venezolanos no tienen que comer mejor bailar que asumir la realidad verdad incluso tuvo un programa radial llamado la hora de la salsa que no sabemos en qué fue a parar jamás nadie no va a amargar la vida somos un pueblo alegre fue lo que dijo cuando estrenó la primera edición por radio miraflores en 2016 así que para que siga moviendo el esqueleto un quemadito de salsa le viene bien en la selección musical no debería faltar los clásicos fuego en el 23 careta y la cárcel yo le regalaría otra mentira fresca que tal y se le ploma séptimo regalo la cita del pasaporte abrir el pasaporte y ver la fecha de vencimiento un dolor de cabeza desde el año 2017 se han presentado retrasos en la emisión de ese documento no exageramos cuando decimos que probablemente el saime esté en la lista de la pesadilla de los venezolanos dejando a muchos sin pasaporte por fallas en el sistema por falta de personal calificado semanas meses y hasta años es el tiempo que han esperado por una cita para obtener un derecho que está consagrado en la constitución que es el derecho a la identidad aunque el presidente del organismo anunció que venezolanos podrán anotar un documento con 10 años de vigencia es mejor adelantarse a los hechos una cita sin pago de gestores ni años de espera debe ser un buen regalo el verdadero quien pudiera no y como último regalo una bpn con maduro y al parecer de su círculo pasa como el comandante chávez que lo tienen engañado no es porque es por eso que quizás fue ahora que se enteró que es necesario dejar que el sector productivo haga su trabajo que el fiscal se haya enterado que la faes hacen lo que hacen entonces una cuenta bpn para que pueda tener acceso a la prensa independiente que tiene bloqueada cantebe y a otros proveedores de servicios sería un regalo que apreciaría bastante no les parece bueno qué opina de estos 8 regalos que le regalaríamos al bobo de cúcuta cuál de todos te gusta más y porque ahí te la dejo así que quiero que opines cuál de los 8 regalos se lo regalarías tú a este y quien quita que tengas otro no sé qué le regalarías tú bueno déjamelo ahí en la caja de comentarios si te gustó lo que estamos haciendo pues regálame un like si no es mucho pedir y te gusta el trabajo de un corazón ponle un corazón hay un emoji de corazón si te gusta de manera no básica sino un poquito más dame dos y si te encanta el trabajo que estamos haciendo regálame tres o más te parece tres corazoncitos o más dale no dejes de responder cuál de los ocho regalos le darías tú al bobo de cúcuta como motivo por motivo de su cumpleaños bien vamos a hablar de la frase del día cambiando de tema el momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar y esa es una realidad cada vez que un emprendedor van a iniciar el negocio el momento que más le preocupa es cuando abre la puerta cuando transcurren las primeras horas y cuando no sabe cómo va a recibir la gente el producto cómo va a recibir la gente el negocio si va a llegar si va a entrar los clientes que van a decir que van a opinar es normal antes de empezar algo antes de casarse la gente tiene miedo en el altar la gente se pregunta será que estoy haciendo lo correcto será que el matrimonio me va a salir como yo quiero será que entonces el ese momento siempre será de esa manera pero si estás seguro de lo que quieres y estás seguro de lo que esperas échale pichón las ganas les pueden al miedo te lo digo yo un abrazo rompe costillas un beso rompe cachetes te mereces todo el mundo mil bendiciones y y